Son las 5 en la mañana y yo no puedo dormir No estás aquí Mirando tus fotos y en línea pensando cuando tú estabas sola para mí Y dile que tú me quieres ver Y que me llevas en tu pensamiento Y duele no tenerte Y yo también te extraño, no te miento Y dile que tú me quieres ver Y que me llevas en tu pensamiento Y duele no tenerte Y yo también te extraño, no te miento Y yo también te extraño, no te extraño, no te extraño Got all my life, been living my dreams Got a new weapon, I got no key Heard you been living through the misery Fuck all the pain, y'all make it go away Bring out the sun on a rainy day Taking trips, staying out the way I've been ballin', you could call me Clay My new bitch so bad, you know that she's late You a memory, you so cliche Had to tell my shoe, stepped up my game I'ma forget you at the 5am Y por si acaso quieres verme Porque él no te conviene Y por las noches tú no duermes Pensando que no lo quieres Y por eso contestaste Ahora dile mi mensaje, bebé Y dile que tú me quieres ver Y que me llevas en tu pensamiento Duele no tenerte Y yo también te extraño, no te miento Y dile que tú me quieres ver Y que me llevas en tu pensamiento Duele no tenerte Y yo también te extraño, no te miento And it's 5 a.m Got you in my head Remember all the times Used to lay up in my bed You and I forever Won't forget what you said Our love was overwhelming Like a hospital bed So baby, won't you ride tonight Just want you to be my goodbye Let's take these drugs And get real hot Take three more I think I just might Baby, so cold like winter time Don't want no love Just want one night It's you and I We'll be alright Now the phone hangs up Y dile que tú me quieres ver Y que me llevas en tu pensamiento Duele no tenerte Y yo también te extraño, no te miento Y dile que tú me quieres ver Y que me llevas en tu pensamiento Duele no tenerte Y yo también te extraño, no te miento Son las 5 en la mañana y yo no puedo dormir No estás aquí Mirando tus fotos en línea pensando cuando tú estabas sola para mí No me hafta solo And double love Throwing on the beat Alexis Rosa Aventuras 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 Mantments Gracias.